Hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal acá nuevamente después de tiempo después de tomar un breve descanso vacaciones les traigo un nuevo vídeo mi canal en este caso les voy a hablar acerca de aliexpress a cómo realizar una compra desde esta aplicación que es de china exactamente desde perú no porque yo soy peruana y les voy a enseñar a cómo realizar la compra porque yo normalmente hago compras por esta app y como yo tengo vídeos sobre este tema tengo muchas preguntas entonces vamos lo primero que tienes que tener obviamente es ya instalado tu app de aliexpress lo puedes descargar si eres android de tu play store ok esta es la parte de inicio obviamente tienes tener una cuenta creada es muy fácil y sencillo tienes que llenar tus datos personales correo dirección para que te pueda llegar el producto tu número de contacto para que los curiosos te puedan llamar no y bueno estando acá en la parte de inicio todo esto es la tienda de aliexpress donde vas a poder conseguir muchos productos y si tú quieres escribir exactamente qué es lo que quieres te vas al sector de búsqueda puedes escribir por ejemplo no sé cómo se me ocurre buscar a ver arete digamos no arete de mujer no me sale este como éste bueno ya con esta opción me sale un montón de aretes aquí puedo elegir acá están los precios los precios de 649 de acuerdo al diseño vamos a hacer un ejemplo que digamos nos gusta estudiando hago clic al hacer clic se me abre la imagen más grande donde puedo apreciar más fotos ahora por ejemplo si vemos que hay siete fotos y viendo todas estas fotos me parece interesante el producto el precio está 5 aproximadamente el envío me sale gratis en algunos productos el envío sale con un monto ahí se van a ver fecha estimada de entrega dice 12 de julio mayormente esa fecha exacta no llega si no puede llegar antes y este hago dos semanas tres semanas y depende de cómo llega tu país y bueno acá vamos a ver algunas valoraciones de algunos clientes que ya han comprado el producto y vamos a ver si están contentos satisfechos mayormente ellos yo hago esto para ver si realmente es bueno el producto por ejemplo esta señora que dice muy bien exacto me encanta y lo pone una foto del a la reticapedio no eso quiere decir que le gustó también me encantó es muy pequeño dice por ejemplo el de acá solamente le puso una estrella acá dicen cinco estrellas cinco estrellas eso quiere decir en lo general que es muy es bueno entonces viendo todo esto a mí me interesa simple me voy a añadir a cesta acá elijo el color de arete que yo quiera vamos a elegir ejemplo esto me sale aproximadamente 5 45 de acuerdo a la moneda de tu país te va a salir de la ley es plena en mi caso está en soles pero al final que esta aplicación se te cobra todo en dólares el tipo de cambio lo hace el mediante automáticamente con tú con tu banco y listo no vamos a poner comprar ahora y hoy en la añadidas esta como hemos visto ahora puedo regresar si quiero seguir viendo más productos para agregar a mi cesta vamos a elegir esta en por ejemplo este de acá me cuesta 47 soles aproximadamente pero el costo de envío 23 total como 60 soles que vienen a ser en dólares como 15 dólares aproximadamente camisa bonita dice vamos a añadir a la cesta digamos vamos a elegir esta talla M desde china continuar ya ya solamente quiero comprar todo esto digamos estos dos nomás y ahora me voy a a mi cesta donde están todos los productos que he seleccionado esta es la última selecciono promedio me sale 72 soles este producto pienso en dólares debe ser unos 20 dólares ok el arete me sale 5 con un video gratis a que diferencia camina vemos que el envío está 24 soles y vamos a ver esto todo esta compra que he seleccionado me sale total 92 soles casi 100 soles si yo quiero pagar esto digamos solamente me voy a pagar y automáticamente va a salir esta opción todo lo que he seleccionado si pongo pagar ahora se va a pagar automáticamente porque el mío ya tiene anexado mi tarjeta pero si es que tú aún no has anexado tu tarjeta lo que te va a salir es colocar la tarjeta visa para realizar el pago no hay colocas tu número de tarjeta los datos que te piden en este caso no les voy a enseñar esto por tema de seguridad pero solamente es ese paso y luego vuelves a poner pagar ahora automáticamente automáticamente ya se está cobrando desde tu tarjeta para que puedas realizar tu compra de esta aplicación y es muy recomendada bueno por mí yo no me ha ido nada mal yo he comprado muchas veces de aliexpress el último pedido justamente me llegó el día de hoy hago compras desde 4 soles digamos desde un sol también aretes hasta mucho más 30 40 50 hasta 100 soles y hasta el momento no he tenido ningún inconveniente pero si puede haber productos que no te llegan al pres al como digamos como le explicó a ver hay productos que por ejemplo te dan 60 días que deben llegarte y ha pasado 60 días tú puedes hacer una disputa para que te puedan devolver tu dinero eso es lo bueno en mi caso si ha pasado que en 60 días no me llegaba el producto y simplemente por lo que abrir disputa y como ya el tiempo de protección de compra y acabó no automáticamente te devuelven el dinero a tu tarjeta y así no pierdes y así de fácil y sencillo puedo realizar mi compra ahora las compras que tú haces simplemente aparece aquí en enviado estos son mis compras que yo he hecho que aún no me llegan cuando tú cuando te llega tu pedido simplemente colocas confirmar pedido recibido también puedes hacer seguimiento de productos ahí en seguimiento acá me dice que mi producto ya está en camino pero aún no llega no pero ya debe llegar en estos días y bueno eso es todo espero haberte ayudado cualquier duda cualquier pregunta igual me las pasaban en los comentarios una será hasta un próximo vídeo bye no 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 no